Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo más de Conqueros Blade y estamos con una noticia que nos trajo MyGames el 30 de septiembre y quería pues no sé, leerla, tenía interés en cómo se creaban las unidades en MyGames o cómo pensaban ellos y aquí nos lo dicen, entre bastidores, cómo se crea una unidad a ver qué nos cuenta MyGames sobre este tema porque la verdad que a veces nos preguntamos oye, pero qué coño hace MyGames para que nos traigan esta unidad y cómo nos la traen vamos a ver cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas y dice aquí, ¿te has preguntado alguna vez cómo se crean tus unidades favoritas? pues bueno, vamos a ello, ¿no? vale, aquí tenemos cuatro unidades, la Guardia Varega, los Senji, los Reciarios y los Tisserex que no sé por qué coño meten aquí los Tisserex, la verdad, pero bueno, vamos al lío ahora que los gladiadores están arrasando en Conqueros Blade Coliseum queremos que echéis un vistazo al trabajo que hay detrás de las unidades que os ayudan a ganar cada día hemos charlado con Anton Maginob, director creativo de Booming Tech sobre las labores de investigación y desarrollo que hay detrás de vuestras unidades favoritas ¿cómo decidís en qué soldados o facciones de la vida real inspiraros al crear las unidades de temporada? siempre tenemos en cuenta varios factores primero, estudiamos cuáles son los guerreros más icónicos de la era en cuestión después pensamos en las particularidades y necesidades del juego a veces es fácil saber cuáles son las unidades más esperadas por la comunidad por las conversaciones que tienen ¿ya está? ¿o sea eso? joder macho, increíble, la verdad, no me lo esperaba vale, ¿cuánta investigación histórica lleváis a cabo antes de diseñar una unidad? dice, toda la que podemos, claro investigamos el equipamiento, las armas, el trasfondo y el entrenamiento de las unidades que pensamos llevar al juego a veces nuestro objetivo no es conseguir un 100% de realismo ya sea porque la era de la unidad está un poco desconectada de nosotros o por el deseo de crear un imaginario colectivo de una facción determinada como hicimos con los kilts de Highlanders la investigación histórica juega un papel fundamental bueno, no sé vosotros qué pensáis sobre esto a ver, lo de que no es 100% de realismo eso ya lo sabíamos pero no sé, no sé sobre los kilts de Highlanders, ¿a quiénes se refieren? no sé a qué se refieren, pero bueno ya me dejáis vosotros en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, ¿vale? si la unidad en cuestión usa varias armas ¿cómo decidís cuál es o incluir en su arsenal en el juego? dice, ahora mismo hay 5 unidades que usan un par de armas diferentes ¿los hijos de Fenrir? supongo que se referirán a que llevan armas en las dos manos, ¿no? dice los Persekers, los Kesiks, la milicia de Hacheros y los Dimachaeri sí, básicamente es eso y 5 unidades híbridas doncellas escuderas, o sea que cambia con el 5 de arma los Segadores de Hierro, Arcabuceros de Tercio, Guardia Varega y Reciarios en general solemos usar los análogos históricos de ciertas armas, como hemos hecho con muchas unidades pero a veces, debido a las necesidades del juego hacemos combinaciones para equilibrar las unidades como los Reciarios que usan tridentes y lanzan arrojadizas y lanzas arrojadizas la primera infantería jabalinera de 5 estrellas pues eso es verdad, ¿eh? jabalineros de Edad de Oro no habían pues mira, aquí lo tenemos vale el proceso suele empezar por la investigación de la era y sus facciones militares hay un montón de literatura en internet con referencias arqueológicas el próximo paso es estudiar su representación en la cultura popular películas, juegos, libros, música para ver si se pueden combinar las referencias tanto históricas como populares con un producto histórico comercial llamativo y al que sea divertido jugar después empezamos a esbozar e iterar varias ideas mientras las adaptamos al juego que queremos conseguir al final descartamos algunos diseños por diferentes motivos y continuamos con los que nos parecen más interesantes a ver eso es verdad que, por ejemplo si hay alguna alguna zona histórica que a lo mejor está bastante guapa pero luego es aburrida luego ya se fijan más en el tema de pues películas, juegos, libros música en las que a lo mejor más popular hay en la actualidad y a lo mejor lo mezclan ahí un poco pero es que eso es jugársela pero bueno ya sabemos que con Crossblade realmente no es 100% realismo y que bueno, al final es un juego que sí es medieval pero con con toques de que sean de ciencia ficción por así decirlo bueno ¿existe algo que os pueda hacer descartar una unidad? sí, claro hemos tenido que cancelar algunos diseños por diferentes motivos suele ser por dos razones la unidad es demasiado similar a una que ya existe o no da suficiente juego me interesaría bastante que hubieran dicho qué unidades o qué tipo de unidades han sido canceladas o cosas así estaría bastante guapo porque es posible es posible que a lo mejor estén ahí los samuráis o estén todos estos tipos de unidades y que ya no los han traído a lo mejor porque por esta misma razón ¿no? que a lo mejor hayan habido ya unidades similares a las que a lo mejor iban a sacar o que a lo mejor no daban suficiente juego ¿no? quiero creer eso porque los samuráis han sido muy queridos en la comunidad o sea muy muy queridos y aún así Boomin los ha descartado o incluso han habido unidades unidades asiáticas que las hemos visto en el juego in game en expediciones etc y aún así no han sido sacadas en ninguna temporada con todas las que hay que han habido muchas temporadas entonces estoy casi 100% seguro de que ha sido cancelada una temporada asiática seguro o sea no me puedo creer que no lo hayan intentado seguro seguro que la han intentado y han dicho mira pues vamos a descartarla por lo que sea una de las razones puede ser esto no sé por lo que dicen aquí vale ¿qué unidades ha sido la más difícil de diseñar y por qué? ha habido varias varias unidades difíciles de diseñar y producir creo que la más difícil fue de las la de los cazadores con perro de Highlanders ah pues igual esa es a la que la que hablaban antes una unidad que combina dos entidades totalmente diferentes con estilos de juego independiente arqueros a distancia y perros combate cuerpo a cuerpo llevo mucho trabajo bueno llevo mucho trabajo a los diseñadores y el equipo técnico conseguir el resultado que necesitábamos después de muchas interacciones también es la que más tiempo llevo a producir de todas interesante bueno pues creo que ha terminado ya el artículo ¿no? no sé vosotros ¿qué pensáis sobre este artículo que nos han traído My Games sobre cómo cómo se crean cómo se crean las unidades a lo mejor también nos han dicho que cómo se descartan o en qué piensan a la hora de sacar una unidad cómo lo van a ejecutar ya nos estaban diciendo antes que bueno se fijan también en las películas en los juegos se fijan también obviamente en la en la historia así que no sé vosotros a ver en los comentarios qué pensáis sobre este tema sin más quería simplemente tenía curiosidad y digo pues a lo mejor hay alguno de mis suscriptores que también tiene bastante curiosidad en este tema así que no sé vosotros a ver qué pensáis dejadme en los comentarios dejad un buen like suscribiros que es gratis y nos vemos en próximos vídeos chao chao adiós